bueno creo que oficialmente estamos entrando ya a portugal así que todos nuestros peajes se lo cobrarán al cookie perfecto hostia es un coche tú bueno señores qué tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al vídeo especial mil suscriptores para agradeceros las mil suscripciones vamos a hacer mil kilómetros en mi moto de carretera este introducción la estoy grabando un día antes y bueno aquí podéis ver que ya tengo la mochila preparada estamos y la de la moto del cookie que me va a hacer el favor de llevar mi equipaje y bueno os comento un poco esta ruta de mil kilómetros va a consistir en ir a portugal desde málaga hasta portimao donde vamos a ver la carrera de este fin de semana de superbike que se celebra el domingo 1 de octubre a ver para poner en situación nos vamos a ir mañana sábado hoy es viernes cuando estoy grabando esto y el sábado a las cinco de la mañana o sea mañana dentro de unas horas prácticamente saldremos de camino hacia portimao vamos un grupo de seis o siete motos no recuerdo bien cuántas eran y bueno la idea es hacer 500 kilómetros desde aquí desde málaga hasta portimao quedarnos allí a dormir en una casita que tenemos alquilada y bueno el domingo ir a las carreras y por la tarde venirnos hacia málaga de nuevo a esta casa así que bueno no me demoro más y vamos a preparar la moto vamos a mirarle presión vamos a engrasar la cadena vamos a lavarla y bueno dejar la lista para mañana para cuando nos levantemos tenerlo todo hecho sigue bueno si queréis ver cómo va este viaje quedaros en el vídeo y por cierto a todos los que estáis suscritos al canal mil gracias que ya somos mil suscriptores y es una meta que quería llegar tarde o temprano sé que no es mucho pero bueno poco a poco seguimos hacia arriba y la tenemos ya lavadita como podéis ver le he puesto un soporte para el móvil por si me quedara perdido o cualquier cosa poder poner gps que ya en jerez me perdí y no podía poner gps eche mucho en falta este cacharro va a poner el teléfono y está muy chiquito pues llevaremos no sé llevaremos grasa para la cadena llevaremos también las cosas de la gopro las baterías y demás ya le he mirado también las presiones de los neumáticos y me falta engrasarle la cadena la moto ya está lista también con su tanque lleno de gasolina y bueno vamos a acostarnos pronto que mañana hay que madrugar así que nos vemos mañana pues bueno señores aquí empieza nuestra aventura cuenta kilómetros puesto en cero y bueno ya hace 15 minutos que salimos pero no me he acordado de ponerlo cuando hemos salido en cero pero vamos que no llevaremos muchos kilómetros 6 de la mañana y bueno el destino está en portugal portimao al circuito de portimao deciros que para combatir esta ruta en moto la incomodidad de esta ruta pues bueno ha puesto los pantalones de la bicicleta que tiene una almohadilla en el culo a ver si eso me puede aliviar algo porque esta moto no es tan incómoda como por ejemplo la que va detrás nuestra que es una cvr pero cuando llevemos muchas horas la verdad que se nos va a notar el culo bastante duro y ya os digo antonio de la cvr que viene detrás nuestra así que le va a picar culo pues bueno llevamos ya una hora de camino estamos en la autovía dirección sevilla y a ver qué contaros después de una hora con los pueblos hasta llegar a esta autovía pues hemos vaya por lo menos yo he pasado un poco de frío porque traigo la chaqueta de verano pero bueno además tengo también una sudadera debajo también tengo ya ganas de que se haga de día para poder ver algo la carretera porque ahora mismo no se ve nada y aquí tenemos al cookie este sí que irá cómodo el cabrón no va señores que peste huele por aquí para mí que el cookie se ha pedido pero peste huele a cañería vaya y y y y y 184 kilómetros que llevamos encima de la moto medio tanque que hemos consumido no sé las demás motos cómo irán de gasolina pero la mía la verdad que es bastante tragona ahora después compararemos con las demás cuando paremos a echar gasolina bueno pues casi 200 kilómetros después vamos a parar a echar gasolina la verdad que ya tocaba un buen descanso ahí vamos todo el grupo no veas eh tú cómo llevas el culo perfecto pues yo regular estás tachando ya no? no, si le he dado 7 euros no quedando ah la misma mecánica no es nada eh veintureta que le han entrado mira el cupidín 7 que tiene ese tío está como menos mira ahí van los 2 euros de más el fucking cookie tío bueno pues vamos allá con el tanque lleno y la vejiga vacía que no me va a caer esta gama me ha pegado ¿qué habrá pasado señores? ¿dónde se ha metido este? bueno de gasolina la moto le ha entrado 19,80 euros la verdad que litros no he mirado a cuánto estaba la gasolina ni cuántos litros he echado pero lo he comparado con las demás motos en cuanto a euros y bueno la mía es la que más traga junto con la CBR que llevamos detrás pero vamos como era de esperar las motos 4 cilindros motores pequeños hay que llevarla muy alta de vuelta para que vayan a 120 que venimos así pero vaya que no se escapa tanto en cuanto a consumo de las demás motos por aquí un incendio señores no sé si lo que está ardiendo será caña o será no sé alguna nave o algo coche hostia es un coche tú no ve bueno y el coche está hasta volcado joder 265 kilómetros llevamos bueno señores ya hemos harto comer y ya nos queda nada para llegar bueno para llegar a Portugal una vez que estemos en Portugal pues queda ir el circuito porque hay otro tanto de kilómetros bueno creo que oficialmente estamos entrando ya a Portugal aquí creo que tenemos que programar diremos para pagar los peajes con la matrícula de la moto que aquí no es como en España por lo visto por lo que me han estado diciendo aquí en vez de pagar tú instantáneamente pues lo que hace es como asociar tu tarjeta con tu matrícula y eso como se hace hostia no la coge pues como hora de esperar estamos pegando de principiantes voy a probar con la otra invito yo invito yo venga ya esperate vamos a ver con la otra otra vez no no pero es que la quita muy corto si o si que cabrón es que tuya grandón bueno señores mi tarjeta no la ha querido coger hemos tenido que poner la del cookie así que todos nuestros peajes se lo cobrarán al cookie perfecto justo lo que yo quería y bueno ahora nos queda por delante más o menos una hora y media nos han dicho de carretera hasta el circuito pero bueno ya estamos en Portugal ya esto es la recta final 325 kilómetros que llevamos en total ahora mismo este cartel que había ahí atrás creo que era ya el primer peaje o bueno aquí tenemos el primer peaje 1,30 que nos van a cobrar que bueno en este caso le van a cobrar al cookie así que no hay problema bueno cuidado que tenemos otro peaje aquí este es todo un 55 céntimos a ver no es mucho pero no sé cuántos peajes habrán en el GPS ponía que eran 6 euros de peaje así que todavía nos quedarán unos pocos pero lo que me ha impresionado es que estos dos estaban muy juntos bueno y aquí el precio de la gasolina es de 1,997 lo que vienen siendo 2 euros y lo que viene siendo también más cara que en España menos mal que veníamos ya con alguien que ya ha venido anteriormente aquí a Portugal y sabía que la gasolina aquí estaba más cara y donde hemos parado de desayunar pues hemos llenado todos el tanque que por cierto le he echado otros 10 euros bueno señores pues hemos cogido ya una salida hemos salido de la autovía lo que eso significa es que estamos llegando 444 kilómetros que llevamos y por fin salimos de autovía porque al final hemos venido todo el camino por autovía y la verdad que es harta, harta el camino así que ya tiene que quedar poco bueno por aquí estamos ya vamos a ver No me he grabado la entrada porque la cámara de GoPro se ha quedado sin batería entrando aquí al circuito. Pero bueno, ya vamos para adentro. Esto es lo nuestro señores. Esto nos gusta más a nosotros. Mira qué guapa, ¿eh? Selección Portugal. No. 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 No, no. 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 el circuito como le gusta el cookie docirse, la moto del cookie es que suena espectacular bueno señores, pues aquí estamos ya, en la entrada del circuito aquí ya os digo, estuvimos ayer, lo que pasa es que ayer, que fue la primera vez que vinimos se me quedó la GoPro sin batería justo entrando aquí y no os lo pude enseñar, pero vamos, hoy tiene que haber muchas más motos que ayer seguro, porque hoy es domingo y ya es el día de las carreras definitivas ayer también había carreras, pero bueno, hoy va a haber más gente seguro pequeño Power Wheelie como dice Majes, Power Wheelie chica como fue en Arpito fuera todo el eco aquí y un poco de motocross bueno, pues hoy venimos a otra curva que no habíamos estado, aquí se ve todo muy bien, pero aquí se ve todo espectacular, mucho mejor que la recta diría yo y el sol también pega muy guapo ¿eh? pero bueno, seis horitas por delante y 500 kilómetros y 500 kilómetros nos vamos para el pueblo nos vamos para la casa pues eso lo he dicho ya han terminado las carreras, ya han terminado todo y nosotros pues nos vamos, que nos quedan seis horas por delante de camino estamos saliendo a las cuatro y cuarto horas españolas que aquí en Portugal es una hora menos nos queda un largo camino hasta Málaga y además pesado, porque es todo autovía pero bueno, si queremos llegar relativamente pronto para lo lejos que estamos, pues hay que tirar por autovía pues bueno señores, entramos de autopista y esto ya es todo recto ya en el camino de vuelta no creo que grabemos mucho más porque ya os digo, esto es línea recta todo y vamos cansado y tenemos ganas de llegar así que seguramente nos veremos cuando estemos llegando aquí estamos otra vez en España entrando España pues bueno señores son las nueve y media de la noche no sé ya ni cuánto tiempo llevamos aquí en la carretera pero bueno, ya estamos por aquí llegando a casa estamos cerca y estamos a punto de cumplir los mil kilómetros así que vamos a despedir el vídeo por aquí vamos un poco rápido porque ya tenemos ganas de llegar la verdad pero bueno, nos falta un kilómetro para cumplir los mil kilómetros es decir, que espero que os haya gustado el vídeo y que si ha sido así, le deis apoyo al vídeo y al canal para seguir trayendo contenido así más a menudo así que nada, dejo el vídeo por aquí os dejo con dos mil kilómetros mucho viento también, ¿eh? vamos, vamos ahí vamos a dos mil el contador se ha puesto en cero por cierto nunca había llegado con el contador parcial a mil kilómetros pero bueno, ya sabemos que al llegar a mil se pone en cero de nuevo bueno, nos dice señores dejamos el vídeo por aquí gracias por todo ¡Suscríbete al canal!